Bienvenidos, bienvenidas, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer. Y vamos a profundizar con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, un tema muy importante en la Iglesia Primitiva, la hospitalidad. ¿Qué hacían los cristianos durante los primeros siglos en su acogida a los que venían de fuera? Y vamos a dedicarle a este tema dos programas, este y el su siguiente, para que podamos comprender y profundizar. Y la llamada que nos hace la Iglesia hoy de ser empático, de acoger a los hermanos y hermanas. Con el surgimiento del cristianismo, aparece por primera vez en la historia que a los enfermos se les dé un estatus y un lugar como clase dentro de la ciudad. En lugar de ser expulsado, esta incorporación se hizo a través de la agencia del hospital que creó la Iglesia. La hospitalización fue la expresión social de una nueva forma de concebir y percibir el cuerpo humano que representa una ruptura profunda con el pasado. Se fueron creando lugares donde las personas pueden encontrar refugio y atención. Cuando piensan que perdieron a su familia, se volvieron locos, enfermaron o no encajaban en ningún lugar. Las primeras instituciones establecidas para que ofrecieron asilo fueron creadas por los obispos cristianos alrededor del año 314. Durante la época de Constantino, hacia mediados del siglo IV d.C., bajo la influencia cristiana, se construyeron los primeros oficios para personas sin hogar financiados por la comunidad. Nace una entidad radicalmente nueva como resultado de la fe de Abraham, pues la proverbial hospitalidad de Abraham bajo la encinad de Mambre. Se le apareció el Señor un día en el encinad de Mambre. Estaba sentado a la puerta de la tienda a la hora del calor. Y alzando los ojos, vio parado cerca de él a tres varones. En cuanto los vio, salió a su encuentro desde la puerta. Se postró en tierra, diciéndole, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo sin detenerte. Haré traer un poco de agua para lavar los pies. Descansarán debajo del árbol. Le traeré un bocado de pan que les confortarás. Después seguirán, pues no en vano ha pasado hoy ante tu cielo. Vemos a continuación a Abraham, que se llega a la tienda donde se hallaba Sara. Manda a amasar tres medidas de harina. Coge un ternero y se lo da a sus mozos que se apresuren a prepararlo. Tra lo cual se quedó junto a ellos mientras comían. Abraham se postra ante sus huéspedes, le lava los pies, le da pan y leche. Nos hallamos ante todo con gestos eternos de hospitalidad. Así aparece en la iglesia el lavatorio de los pies, como el primer servicio que se presta a un huésped. Es el rito que se ha conservado en la liturgia del jueves santo. De la misma manera da la impresión de que en cuanto al rito antiguo del bautismo, era un conjunto de ritos de hospitalidad. En este momento se lavaban los pies al nuevo bautizado. Se ungía de aceite su cabeza. Se le ofrecía leche y miel. La unción con la que reposa el rostro cansado por el sol. Constituye junto con el agua para los pies y el alimento que se distribuye. Uno de los sacramentos de la hospitalidad. La liturgia convertirá todos estos gestos tan elementales con lo que nos encontramos ya en los orígenes de la civilización. En recepción en la iglesia por el huésped divino. Pero el cristianismo, al elevar a la dignidad del orden sacramental estos gestos, no consagra tan solo los ritos antiguos, sino que prolonga y lleva hasta su perfección la virtud de la hospitalidad. Si estudiamos el cristianismo primitivo, podremos ver que la hospitalidad tiene en él un puesto muy considerable y que aparece como una de las virtudes esenciales del cristianismo. La falta de hospitalidad en el mundo de nuestros días nos está mostrando que a pesar de las apariencias, no es un mundo civilizado. Y si también la falta de hospitalidad entre los cristianos de nuestros días no muestra el carácter superficial de nuestro cristianismo. La fe de Abraham es inquietante porque convierte la existencia misma en anhelo. Señor, ¿quién puede vivir en tu casa? ¿Quién puede habitar en tu santuario? Dice el Salmo 15. Dios se revela como una deidad celosa, como una madre o mujer amorosa. Y a diferencia de los dioses y diosas de otros pueblos que lo protegen como son y donde están, el Señor le ofrece, más bien le impone nada más y nada menos que un constante, todavía no. Todavía no se ha realizado la plenitud. Todavía nos encontramos en camino. Todavía somos peregrinos, parroquianos, porque eso es lo que significa la palabra parroquia, parrocois, que somos extranjeros, que estamos en camino. La llamada del Señor a Abraham y a lo de su casa se desplaza y ya no tendrán un lugar propio. Habitarán en cualquier lugar donde quiera que estén. Están en la presencia de Dios. La posibilidad de una existencia social no circunscrita a un determinado lugar es el resultado de la fe de Israel. El apóstol Pablo llama a Abraham el padre de la fe. El Corán lo llama Ibrahim ben Azad, el primer musulmán que llegó a la Meca como peregrino para construir la Al-Kaaba. La Al-Kaaba es el altar donde se realizaban los sacrificios, las tribus antiguas que se convertirán al musulmanismo. Mahoma habla de sí mismo como descendiente de Abraham, como el líder de todos los que buscan hospitalidad bajo la tienda de Al-Ate. El Corán ordena, si un politeísta busca protección contigo, extiéndela hasta que comprenda la palabra de Dios. Y según una tradición, el profeta al interpretar el Corán entendió que este pasaje significaba la hospitalidad brindada por los musulmanes a todos aquellos que buscan protección. Todos los que han sido abandonados tienen un hogar donde pueden protegerse de los otros dioses. Y habiendo partido hacia la tienda de Alá, también han abandonado la distinción universal entre extraños y bárbaros, dignos e indignos de hospitalidad. El Nuevo Testamento nos trae la revelación de que esta tienda de Dios ha sido levantada en la tierra, en la carne del Hijo del Hombre. Él se hizo nuestro hermano para llevar consigo nuestra mortalidad. Clemente de Alejandría habla de la carne de Cristo como las ventanas y la puerta a través de la cual nos ha llegado el Logos de Dios. Y la carne de Cristo es como el dintel de una puerta que une dos mundos totalmente diferentes. El pseudo Isidoro dice, velado por la carne, está para siempre más allá del muro de la tienda. Y como el antepasado judío, el cristiano también está sin hogar. Su estilo de vida es inhóspito en el mundo de la hospitalidad que florece bajo la égida de Zeus. El Evangelio nos pone como ejemplo al samaritano. Él ve a la víctima del atraco golpeado en la alcantarilla y debe detenerse, abandonar su camino, tomar entre sus brazos al vecino recién encontrado. Está llamado a reconocer que el lugar de la hospitalidad está fuera de sí mismo, por lo que la vocación del cristiano es inquietud. Estar sin hogar, al igual que su antepasado, porque es un peregrino. Está llamado a vivir como Jesús, su hermano, que no tiene donde reclinar la cabeza, porque se entrega corporalmente hasta la muerte y una muerte de cruz. De ahí nace el concepto de hermano, el cual era el término más común utilizado entre los primeros cristianos para referirnos unos a otros. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se alejen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema de la hospitalidad. Cómo eran acogidos los hermanos y hermanas en los primeros años de la iglesia primitiva. Y de dónde vino este ideal fundamental entre los cristianos. Decía que el concepto del hermano, que era el más común utilizado entre los cristianos, era para referirse unos a otros. Era como expresar la fraternidad, como una realidad totalmente nueva, sin precedentes. Los cristianos no eran hermanos porque pertenecían a una ciudad, o porque tenían un útero común, como en Platón, o porque la tierra Cosmo era su madre, como entre los estoicos. Los cristianos se llaman hermanos unos a otros porque tenían una misma vocación. Reconocían a Dios como su padre, el Dios que lo adopta como hijos. La comunidad cristiana primitiva nació en Jerusalén y se difundió primero en los grandes centros urbanos del Imperio Romano. En el primer siglo, la calidad de vida entre los moradores urbanos no era muy alta. De hecho, las ciudades eran núcleos de grandes plagas, enfermedades y todo tipo de delincuencia. Muy pocas personas en las grandes ciudades del Imperio Romano vivían en casas bien construidas. La mayoría de las viviendas fueron construidas por personas pobres que habían perdido sus tierras en el campo por los altos impuestos exigidos por el Imperio o debido a la violencia entre facciones políticas o étnicas. Esas viviendas eran muy precarias y susceptibles a los incendios. Tanto los ricos como los pobres temían los incendios urbanos por causa de la cercanía de la vivienda y los materiales inflamables con que fueron construidas, generando un mayor riesgo de incendio incontrolable. La tasa de mortalidad en las ciudades era altísima. Las muertes por causa de la violencia, las enfermedades y las condiciones insalubres provocaban muchas más muertes que en el campo. Habían baños públicos que eran poco usados y por lo tanto la gente utilizaba olla de cámara y luego lo vaciaba en los ríos de la ciudad o en la zanga al lado de los caminos. Muchos residentes que vivían en un tercer piso lanzaban los contenidos de las ollas de cámara por la ventana, es decir, los excrementos para que se entienda, lanzaban los excrementos por las ventanas de sus viviendas en las noches y muchas veces para sorpresa de los peatones. Además de vaciar las cámaras en lugares como ríos y cuacas abiertas, a veces la gente lanzaba también allí los muertos. Además de contribuir con el mal olor, atraían moscas y otros bichos que propagaban las enfermedades y las plagas. Por eso muchos de los moradores de las grandes ciudades tenían los ojos hinchados, manchas en la piel y a veces carecían de algún miembro de su cuerpo. Muchos también portaban cicatrices, tanto debido a las enfermedades como a la violencia común de las escenas urbanas. En los grandes centros urbanos siempre había un constante flujo de inmigración recién llegados. Esto daba pie a conflictos entre personas de diferentes regiones y culturas que tenían que convivir en espacios muy reducidos. No faltaban tampoco los carteristas, asaltantes y ladrones comunes, cosa normal en nuestros días. Esto para que se den cuenta que muchas veces no existen muchas diferencias, como podríamos pensar, como vivían los cristianos en el primer siglo y como vivimos nosotros en estos días. Además de las personas buscando bienes ajenos, había asesinos profesionales y también una policía secreta que llevaba a cabo asesinatos políticos. Padecieron dos grandes plagas durante los primeros 300 años de la fe cristiana. Durante ambas plagas, muchos dejaron a sus amigos y familiares moribundos en sus casas y en las cuacas comunes de la ciudad, huyendo y tratando de escapar de la enfermedad. Ni siquiera los sacerdotes paganos se quedaron para pedirle auxilio o pedirle auxilio a los dioses, porque se creía que los dioses no se interesaban por el bienestar de los seres humanos. Dice uno de los grandes filósofos, si los dioses existen, no le interesa ni le preocupa la causa de nosotros en este mundo. En ese mundo cruel, vivían y florecían las primeras comunidades cristianas, no solo por su profunda fe en la persona de Jesús, sino también por la continuación de su obra entre los pobres y marginados de la sociedad. Se estima que los cristianos, al cuidar por las víctimas de las dos plagas, redujeron la tasa de mortalidad por dos tercios. La iglesia era el lugar de cuidado y de bienestar donde el pobre podría ir para comer y recibir ayuda. Las iglesias primitivas tenían listas en que estaban anotadas viudas y familias pobres que recibían ayuda de las ofrendas de los cristianos. Sin embargo, los cristianos no se limitaban a cuidar a los suyos, también se dedicaban a cuidar a los no cristianos. El credo del pobre o del enfermo no cobraba importancia a la hora de prestar una ayuda económica y social. La hospitalidad cristiana estaba abierta para todos. El único prerequisito era la necesidad. Y muchas veces, cuando hoy pensamos en la hospitalidad, pensemos en brindar confianza, amor y alimento a nuestros amigos y familiares. Pues, para los primeros cristianos, la hospitalidad era mucho más arriesgada. La hospitalidad cristiana significaba abrir sus casas y sus corazones a personas desconocidas y con mucha entrega y amor compartir lo que Dios le había dado. Bajo el liderazgo episcopal, las comunidades cristianas gozan del Cenodoquia. Era una casa separada que ofrecía hospitalidad en nombre de la comunidad en general, dado que en el siglo IV en la iglesia se va desintegrando la hospitalidad del hogar y va a ir recobrando la hospitalidad institucional de la institución llamada Cenodoquia. Se convierte en una práctica especializada y ejercida normalmente a través de un organismo que actúa en nombre de los fieles. Algunos padres de la iglesia afirman que esto fue necesario porque el ardor de la caridad cristiana se había enfriado. Trisóstomo insta a todos los fieles de su comunidad a volver a las viejas costumbres, preparando en sus casas camas de paja, comida y vela para quienes no tienen techo sobre su cabeza. Cita, da refugio a los soldados que te defienden en la guerra de este mundo, pero no hará lo que hacen muchos con los pobres e extraños. Aparta una habitación de tu casa para ese huésped, para Cristo. Designa a uno de tus sirvientes y no tenga miedo de elegir el mejor para que lo cuide y atienda a los méndigos y enfermos. Y si no quiere hacer esto, al menos dale refugio a Cristo con las mulas en tu establo. Es posible que te entristezca, pues digo esto para avergonzarte. Eso dice San Juan Crisóstomo a los hermanos y hermanas de su comunidad. De esa época el albergue es y sigue siendo una característica de las comunidades cristianas organizadas. Una institución diferente a todo lo conocido anteriormente. Brindar refugios especiales para quienes sufren la miseria. La hospitalidad aparece de repente hacia el año 313, como ya le he dicho, 314, con un nuevo estatus jurídico de la iglesia. La institución del senodoquio se extiende por todo el imperio en apenas medio siglo. En la época de Juliano el apóstata, se puede documentar en zonas urbanas, desde Asia Menor hasta las Galias. Cuando Juliano intenta reconvertir el imperio nuevamente a sus dioses paganos, insta explícitamente a sus gobernadores a mantener esta institución del dios cristiano. Continúa realizando la práctica de la hospitalidad. Y por tanto, le insta a sus colegionarios a hacer lo mismo que hacían los cristianos, acogiendo en sus casas y dando trato a los más pobres. Seguiremos hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo programa sobre la hospitalidad de la vida cristiana en la iglesia primitiva. Que el Señor me le bendiga, me le colme de su gracia y le otorgue sus amores.